Gracias señor Tabu, ya son un toco, pero que se escuche, que bonito, ¡jupa! ¡Eso! Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer trajito de café, sentir el abrazo de la madrugada, y llenarme la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los dolores del atardecer, sentir en mi piel la arena de la playa, y lo dulce de la caña, cuando beso a mi mujer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa, pa' borrarme de la lista, pero yo la digo bien. ¿Cómo dice? ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces suena tanto, y a pesar de los tesones, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos guida. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, sigo vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y tequila. ¡El aplauso para ustedes, bienvenido! ¡Fúbanle eso! ¡Uy, si no soy de América, sincero! No, no, no. No, no, no.